¡Viva! 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 ¡Sigue! ¡Viva! ¡Viva! ¡El juego es cambiar rápido! ¡Cambiar rápido! ¡Eso es el juego! ¡Cambiar rápido! ¡Viva! ¡Oh! ¡Viva! ¡Viva! ¡El juego es cambiar rápido! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¿Ha pintado, Jorge? Sí, sí, te quedas, no, no. No va a decir nada, no, en el momento que te queda un segundillo detrás ya que está ahí. Es que no sé. Aún me va a apuntar. Sí. Venga. Es que no te queda un saludo. ¡Viva, contrary! Comenzar rápido. ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡A tu casa, Miriam! Es un momento, paramos. ¿A quién pillas tú? A ella, ¿no? La verdad es que me da cosa que estén ellos solos, vosotros dos también. El de rosa pilla el de naranja. ¡Corre, corre! Alberto, tienes que estar pillando a Comino. Y tú tienes que estar aquí. ¿Es Dani? O no sé. Raúl. ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, men. Fía, te toca! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Eso es para que no hay alguien! ¡Pía! ¡Ahí está! ¡Es muy bueno! ¡Ahí está! ¡Es muy bueno! ¡Ya se muere! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! A Andrea le gusta la cámara mucho, se le iba a comer. A Andrea le gusta la cámara mucho, se le va a comer. A Andrea le gusta la cámara.